Cuando decides estudiar, estoy segura que te entran un millón de preocupaciones y te inventas una y mil excusas que te hacen dudar si lo deberías hacer. Holberton Coding School está aquí para hackear todas esas preocupaciones. Estoy segura que te estás preguntando, ¿estudiar cuatro años? En Holberton sales listo para trabajar en solo nueve meses. ¿No tienes computadora? En Holberton te prestan una. ¿No tienes conocimiento previo? En Holberton no hace falta. ¿Te preocupan los préstamos estudiantiles? En Holberton no pagas nada mientras estudias. Cero préstamos. Y si te preocupa no conseguir trabajo, Holberton te ayuda en el proceso de conseguir empleo. Así que ya sabes, en Holberton no hay excusas para cumplir tus metas. Y ahora con recinto en Ponce, Aguadilla y aquí en San Juan. Así que hackea tu futuro en Holberton Coding School.